Lo que dijo Clito, enfureció a Alejandro sobre todo en dos sentidos. Primero, que Filipo fuera mucho más importante de lo que Alejandro quería dar a entender. En otras palabras, la maquinaria propagandística de Alejandro se había extralimitado, y él, Alejandro, había sido el causante. Lo que Alejandro quiere ahora es tener el control absoluto de sus hombres. Quería que sus soldados y oficiales se inclinasen ante él y le besasen. Después él ofrecería un beso a los oficiales para mostrarles que eran de su mismo rango social. A los macedonios no les gustaba nada ese ritual de los besos. Para los griegos, solo los dioses debían adorarse así. Muchos se niegan a obedecer a Alejandro. Uno de ellos es Calístenes, el hombre que había creado el mito de Alejandro. Calístenes pensó que era un acto servil, bárbaro, que era una traición a las costumbres griegas. Pensó que Alejandro estaba convirtiéndose en un tirano absoluto, en un déspota. Un despiadado Alejandro ordena la tortura y muerte de Calístenes. Probablemente Alejandro fue víctima de su propio éxito. Tal vez se creyó en exceso su propia divinidad, su megalomanía. Con el tiempo es posible que esos sentimientos de grandeza influyeran en su manera de conducir las campañas y de relacionarse con sus soldados. Al octavo año de su campaña, Alejandro ha conquistado Egipto, Persia y los pueblos del Asia Central. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta Afganistán y cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces se dirige más hacia el este, hasta los confines del mundo conocido, donde yacen las misteriosas y exóticas tierras de India. Debió ir hacia el este. Esa es la ruta de invasión que siguieron los persas para conquistar parte de India. Como heredero del imperio persa, deseaba esos territorios. Así que siguió la ruta de los ejércitos que le precedieron y, ciertamente, de los que le sucedieron a través del paso de Kiber. Alejandro llega a un lugar tan enigmático que aquí todas las normas han cambiado. Se enfrenta a un poderoso rajá dispuesto a frenar su avance. Los hindúes han reunido un ejército de 50.000 hombres. Además, poseen una nueva y terrible arma. 200 elefantes de guerra. Con una altura de casi 3 metros y un peso superior a las 5 toneladas, los elefantes eran los carros de combate de la antigüedad. Podía encargar al enemigo y aplastarlo con sus patas. Alejandro, enseguida advierte que no puede arriesgarse a un ataque frontal ante una fuerza de tal magnitud. Posee la capacidad de planear y calibrar la distribución y el espacio, para mantener siempre un elemento de incertidumbre sobre sus intenciones. Se mueve hacia la derecha cuando en realidad va a recortar hacia la izquierda. En la India, realiza un amago antes de cruzar el río y luego cruza por donde menos lo espera el enemigo. En este ataque sorpresa, los hombres de Alejandro utilizan sus largas lanzas para destripar a los elefantes. Hostigaron con las lanzas a los elefantes del centro, mientras los arqueros les hacían blanco de sus flechas. En esa situación, los elefantes, enloquecidos por el miedo y el dolor, se abalanzaban tanto sobre los griegos como sobre los hindúes. Después de una de las batallas más enconadas de la carrera de Alejandro, el ejército hindú es derrotado y el rajá se rinde. Pero Alejandro está tan impresionado por la bravura del rajá, que toma la sorprendente decisión de devolverle el reino. De ese modo, la leyenda de Alejandro queda firmemente arraigada en suelo indio. Alejandro Magno sigue vivo en India en muchos aspectos. Los hindúes ven a Alejandro como un gran personaje heroico que impregna toda su percepción de la historia. El legado de Alejandro ha perdurado en casi todo lo que se ha hecho en India. Es bastante obvio en la literatura, la pintura y la escultura hindúes. Incluso hoy, si vas al noroeste de la India, verás a dioses hindúes con posturas griegas, porque las hicieron escultores influenciados por el arte griego. Alejandro estaba dejando su impronta en India, pero a pesar de su gran victoria, los largos años de lucha habían pasado factura a su ejército. Para empeorar las cosas, llegaron las incesantes lluvias del monzón. Desde el punto de vista psicológico, debió ser terrible para sus hombres de Macedonia, porque nunca habían experimentado nada semejante. Después de ocho años y casi 30.000 kilómetros, las tropas llegan al límite y se niegan a seguir avanzando. Alejandro ha perdido su primera batalla, contra sus propios hombres. No le queda más alternativa que dar media vuelta. Me imagino cómo debió ser ese momento. Allí estaba, con menos de 30 años, en el punto donde él creía que el mundo acababa en aquella vasta extensión de agua. Debió quedarse contemplando el horizonte y debió hacer un sacrificio a los dioses que le había indicado su divino padre. Entonces debió pensar, de todas formas, Filipo, nunca llegaste tan lejos. Era un egocéntrico. Pero qué voluntad, qué voluntad. Y ellos se niegan a seguirle, pobres de espíritu. En el largo viaje de regreso a Persia, Alejandro conduce sus tropas hacia una nueva marcha épica. Esta vez, por las estériles arenas de uno de los desiertos más áridos de la Tierra. ¿Por qué optó Alejandro por esta ruta? Es un misterio. Tal vez para castigar a sus hombres por no seguirle hasta los confines del mundo. El terreno cambió drásticamente de un suelo yermo y seco, donde no crecía nada, a un desierto de dunas inestables, donde sus hombres se hundían hasta la cadera o más arriba. Miles de ellos murieron de sed, insolación y agotamiento. Menos de un tercio de su ejército logró sobrevivir. Creía que podía hacer lo que se propusiese. Hasta entonces había conquistado todo lo que había encontrado a su paso. Y pensó que podría vencer al desierto. Pero se equivocó. Aunque es el peor desastre de toda su campaña, el mero hecho de cruzarlo ya de por sí es un verdadero milagro. En los últimos tiempos nunca sabían lo que haría Alejandro a continuación. Sus actos y sus decisiones eran insondables. Era imprevisible y en ese sentido representaba una amenaza para ellos. Alejandro se dirige a la ciudad persa de Susa, donde tiene preparada otra sorpresa para sus hombres. Ordena a casi un centenar de oficiales macedonios que se desposen con mujeres persas. Aquellos matrimonios serían permanentes. Lo hizo para que fecundaran a esas mujeres y produjeran una gran cantidad de niños mestizos, macedonio-iraníes que iban a ser los príncipes del futuro. Sus hombres sienten un profundo rechazo hacia esos enlaces, aumentando su resentimiento. Sin embargo, para Alejandro, fundir el occidente con el oriente es un asunto práctico. Él, en persona, se casa con tres mujeres extranjeras para dar ejemplo. Si quiere gobernar un imperio tan diverso, necesita mezclar las culturas. Y está sentando las bases del nuevo imperio. No el que ha conquistado ni el que trajo con él desde Grecia y Macedonia, sino el nuevo imperio de Oriente Medio. Alejandro lleva a su ejército hasta la nueva capital de su imperio, Babilonia. Una calurosa noche cae misteriosamente enfermo después de una juerga desenfrenada. Sus oficiales macedonios se reúnen alrededor de su lecho de muerte con rostro de preocupación. Al cabo de 11 días febriles, muere a la edad de 32 años. ¿Qué mató a Alejandro? ¿Fue una enfermedad? ¿Fue el alcohol? ¿O fue un asesinato? Algunos expertos sostienen que murió de fiebre tifoide. Otros piensan que fue envenenado por un grupo de oficiales hartos de sus ataques de cólera y por su deseo de ser adorado como un dios. Pero durante siglos, los historiadores han debatido sobre la causa de su muerte. Estoy seguro de una cosa. Alejandro no fue envenenado. La cena fatal tiene lugar hacia el 29 de mayo y muere entre el 10 y el 11 de junio. Si hubiesen querido envenenar a Alejandro, le hubiesen suministrado una dosis abundante. Por tanto, ¿qué le produjo la muerte? No pudo ser una epidemia. Con él no murió ningún número importante de gente. No fue algo parecido a la gripe asiática. Debió ser una enfermedad que le afectaba solo a él. Yo me inclino por la malaria. El cadáver de Alejandro no puede examinarse porque se desconoce su paradero. En su viaje de regreso a Macedonia, su procesión funeraria sufrió la emboscada de uno de sus generales que quería llevar sus restos a Egipto. Durante siglos, el cuerpo de Alejandro descansó en la ciudad de Alejandría. Probablemente era una de las reliquias más sagradas del imperio romano. Después de su muerte, Alejandro fue adorado como un dios con gran devoción. Julio César vino a rendir homenaje a su héroe muerto. El emperador romano Augusto depositó una corona de oro sobre su ataúd y esparció flores sobre el cadáver. Pero en el siglo IV de nuestra era, algo ocurrió y la tumba desapareció. Desde entonces, la tumba de Alejandro es uno de los santos griales de la arqueología. Algunos expertos creen que pudo ser destruida por la guerra o incluso por un terremoto. Pero hay un historiador británico que tiene una teoría más interesante. Andrew Chuck cree que un mapa del siglo XVI ofrece una pista sobre su paradero. Justo en el centro hay un pequeño edificio que podría ser la capilla con el minarete de una mezquita detrás que tiene una inscripción en latín que dice Domus Alexandri Magni o sea, la casa de Alejandro Magno. Fue aquí donde se localizó un sarcófago. Estaba destinado a albergar los restos del faraón egipcio Nectanevo II pero nunca fue sepultado en él. Es aquí donde halló descanso el cuerpo de Alejandro. El sarcófago fue redescubierto por Napoleón en el siglo XIX. Pero cuando fue derrotado por los británicos el sarcófago vacío se trasladó a Londres. Hoy se encuentra en el Museo Británico. Tal vez ese sarcófago acogió los restos de Alejandro Magno. Cuando piensas que Julio César y Augusto estuvieron frente a él y que probablemente lo tocó Napoleón te invade una emoción eléctrica. Pero el Museo Británico no acepta la teoría de Chuck. Los restos de ADN que podrían reforzar su hipótesis ya no están ahí. De modo que continúa la búsqueda para encontrar el cadáver del conquistador enterrado en algún lugar bajo las movedizas arenas del desierto. O tal vez como creen algunos bajo la ciudad que bautizó con su nombre Alejandría. Aunque los restos de Alejandro pueden haberse perdido para la historia su legado perdura. Sus brillantes tácticas de guerra siguen estudiándose en las academias militares. Existen modelos o patrones de pensamiento y acción que se hacen evidentes al estudiar el generalato de Alejandro. Esos patrones son tan aplicables en el mundo moderno como lo fueron en la época de Alejandro. Un comandante en jefe es responsable de miles de vidas y debe poseer visión, disciplina y una confianza absoluta en sus tropas. Alejandro Magno fue un líder carismático que sabía motivar a los hombres durante su larga campaña. Su habilidad para conectar con los soldados le procuró su lealtad absoluta en el campo de batalla. Todo lo que exigía a sus hombres podía hacerlo él mismo liderando la carga y compartiendo los peligros con ellos. Estaba al pie del cañón junto a sus soldados de menor rango. A muchos de ellos les conocía por su nombre. Habían pasado mucho tiempo juntos en aquella campaña y eso creaba unos lazos muy estrechos. A lo largo de los siglos numerosos jefes militares han recurrido a las brillantes estrategias de Alejandro en la batalla. Los emperadores romanos se vieron inspirados por el autocrático Alejandro. Le veneraban porque logró lo que otros pensaron que era imposible. Se dice que cuando Julio César cumplió los 32 años lloró amargamente al pensar que sus logros no eran tan grandes como los de Alejandro. Parece claro que como tantos otros romanos Julio César estaba acomplejado por Alejandro. Envidia terriblemente a Alejandro. Todos los romanos le envidiaban. Uno de los mayores generales del mundo antiguo Aníbal también estuvo influido por Alejandro. Ambos se sentían impulsados por el odio a un antiguo enemigo. Alejandro quería castigar a los persas y Aníbal a los romanos. Asimismo en la Norteamérica de la revolución la estrategia militar de George Washington se cimentó en Alejandro. Todo lo que hizo Washington tiene sus orígenes en Alejandro Magno. El franqueo del río Delaware es una réplica exacta en cuanto a la táctica y la estrategia de la batalla que libró Alejandro en el Hidapo. En diciembre de 1776 el general Washington condujo a sus feroces tropas a través del helado río Delaware para atacar a los británicos. Su inesperada victoria en Trenton fue el punto de inflexión de la guerra de independencia norteamericana. Desde la niñez el general corso Napoleón Bonaparte sentía fascinación por la leyenda de Alejandro Magno. La implacable ambición de Napoleón le hizo ascender rápidamente en el escalafón militar. como Alejandro construyó su poder en una serie de audaces victorias militares. Tan pronto como tuvo ocasión siguió los pasos de Alejandro viajando a Egipto. Sobre todo estaba impresionado por la política religiosa de Alejandro. Su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia y para captar la mentalidad del país en el que se encontraba. En 1802 el pueblo francés le proclamó cónsul vitalicio y sólo dos años después Napoleón fue coronado emperador. Como Alejandro Napoleón inspiraba una lealtad total en sus hombres. ambos conocían a sus soldados por su nombre y les recompensaban por su valentía en el campo de batalla. Cuando Napoleón estudiaba la invasión de Rusia pensaba en Alejandro debido a las grandes distancias que debía recorrer. Pero a diferencia de Alejandro Napoleón tuvo que enfrentarse a una dolorosa derrota y al posterior exilio. Fuese cual fuese su destino Napoleón como Alejandro estaba convencido de que era un hombre tocado por la providencia. Creía que en la guerra los hombres no valían nada sin embargo un solo hombre podía decantar la balanza. George S. Patton el general de la segunda guerra mundial fue un comandante cortado por el mismo patrón que Alejandro. Desde su ingreso en West Point George Patton admiraba las proezas de todos los héroes clásicos pero sobre todo las de Alejandro Magno. Existen diversas notas y documentos que indican que Patton deseaba emular la gloria pasada de Alejandro. Al igual que su ídolo Patton estudiaba a sus enemigos en busca de su punto débil. Entonces concebía la mejor táctica para derrotarlos. Su héroe era Alejandro. Lo que más admiraba de él era la disciplina que inculcó a sus tropas. Patton, como Alejandro, parecía capaz de lograr lo que ningún otro general había podido conseguir. En 1944 un osado Patton llevó a cabo un astuto movimiento de tropas trasladando a 100.000 hombres del este al norte. Tras recorrer más de 150 kilómetros en tres días atacó a los alemanes. Al cabo de tres semanas de luchas sangrientas en lo que la historia denomina la batalla del Volch la arriesgada apuesta de Patton dio sus frutos. Patton fue recibido en su país como un gran general pero se quedó corto en comparación con su héroe Alejandro. Es el máximo exponente de todos los tiempos para bien y para mal eso es lo que le hace un icono tan atractivo casi irresistible para cualquiera que aspire a alcanzar el éxito y la gloria. El arte de la guerra solo es una parte del legado de Alejandro. También instauró nuevas rutas comerciales y forjó las bases de las relaciones culturales entre Oriente y Occidente. De hecho lo que hace Alejandro es extender la cultura griega. Las tragedias griegas se representan en lo que hoy es Irán. La filosofía griega se propaga por toda la India hasta Sri Lanka. Se trata de una asombrosa fertilización cultural. pero por encima de todo es considerado uno de los genios militares más excepcionales que jamás haya existido. Alejandro Magno se ha convertido en símbolo de ambición desenfrenada y hazañas colosales. su coraje su naturaleza intrépida su espontaneidad la profunda lealtad que inspiraba fue un hombre increíble desde todo punto de vista. Alejandro Magno fue un líder legendario obsesionado por su propio mito. 2.500 años después todavía hablamos de sus extraordinarias gestas. Al final Alejandro consiguió justo lo que quería. unido a un ejército de 50.000 hombres. Además poseen una nueva y terrible arma 200 elefantes de guerra. Con una altura de casi 3 metros y un peso superior a las 5 toneladas los elefantes eran los carros de combate de la antigüedad. Podía encargar al enemigo y aplastarlo con sus patas. Alejandro enseguida advierte que no puede arriesgarse a un ataque frontal ante una fuerza de tal magnitud. Posee la capacidad de planear y calibrar la distribución y el espacio para mantener siempre un elemento de incertidumbre sobre sus intenciones. Se mueve hacia la derecha cuando en realidad va a recortar hacia la izquierda. Probablemente Alejandro fue víctima de su propio éxito. Tal vez se creyó en exceso su propia divinidad, su megalomanía. Con el tiempo es posible que esos sentimientos de grandeza influyeran en su manera de conducir las campañas y de relacionarse con sus soldados. conduce sus campañas y interactuó con sus soldados. Al octavo año de su campaña Alejandro ha conquistado Egipto, Persia y los pueblos del Asia Central. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta Afganistán y cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces se dirige más hacia el este. de él y le besasen. Después él ofrecería un beso a los oficiales para mostrarles que eran de su mismo rango social. A los macedonios no les gustaba nada ese ritual de los besos. Para los griegos sólo los dioses debían adorarse así. Muchos se niegan a obedecer a Alejandro. Uno de ellos es Calístenes, el hombre que había creado el mito de Alejandro. Calístenes pensó que era un acto servil, bárbaro, que era una traición a las costumbres griegas. Pensó que Alejandro estaba convirtiéndose en un tirano absoluto, en un déspota. Un despiadado Alejandro ordena la tortura y muerte de Calístenes. Lo que dijo Clito enfureció a Alejandro sobre todo en dos sentidos. Primero, que Filipo fuera mucho más importante de lo que Alejandro quería dar a entender. En otras palabras, la maquinaria propagandística de Alejandro se había extralimitado y él, Alejandro, había sido el causante. Lo que Alejandro quiere ahora es tener el control absoluto de sus hombres. Quería que sus soldados y oficiales se inclinasen hasta los confines del mundo conocido, donde yacen las misteriosas y exóticas tierras de India. Debió ir hacia el este. Esa es la ruta de invasión que siguieron los persas para conquistar parte de India. Como heredero del imperio persa, deseaba esos territorios. Así que siguió la ruta de los ejércitos que le precedieron y ciertamente de los que le sucedieron a través del paso de Kiber. Alejandro llega a un lugar tan enigmático que aquí todas las normas han cambiado. Se enfrenta a un poderoso rajá dispuesto a frenar su avance. Los hindúes han reunido